Si usted juega volante o jazz aunque no juegue muy fino Si le gustan los refrares y los suelta con cariño Si le pone lo que tenga y entiende a su compañero Los convido pa' que venga pa' mi patio cortichero Los convido pa' que venga pa' mi patio cortichero Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre si cuando venga llegando Me le grita un cortichero, me le grita un cortichero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Va a comer ya, mira león y mira negra que son las de los arriagas Venos mal que hoy no hay feeling porque ahí me vienen el farón y estos son ¿Quién te he dicho a ti que te dejo? ¡Qué currado! ¡Arriba y malo! Ve y cámbiate los zapatos pa' que agarre los caballos Y allá viene a media vela llegando Carlos Camacho El mocho era inmaduro, quería un jugando prado Pero Parrita de Vivo salió con Daniel Escón Pero Parrita de Vivo salió con Daniel Escón Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre si cuando venga llegando Me le grita un cortichero, me le grita un cortichero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Allá viene nada menos Alberto Linares y Manola Varte Buena vara el chapano Buena vara Entiéndase con pacto señores Que le quedó muy buena tu fiesta Que le quedó muy buena tu fiesta Perro de agua y la tibuja, así como que María Van a jugar lo que sepan con el negro perecía La partida del vado, es alegre pero es chata Porque cuando va ganando siempre va pa' una piñata Porque cuando va ganando siempre va pa' una piñata Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre si cuando venga llegando Me le grita un cortichero, me le grita un cortichero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Aquí están los milagros de los cielos En esta esquina los hermanos Villacay, Ariel Caín y Abel Y en la otra esquina el cómodo y el saurero Espera lo que nos vengan Mira León, mira León Ay que patio tan sabroso, tan alegre y tan sincero No se sorprenda compadre si cuando venga llegando Me le grita un cortichero, me le grita un cortichero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Con este loto barciete no ha llegado Tony Quintero Por lo que nos vengan a Macaron